Hola, soy Pilar Mendoza, licenciada en Artes Plásticas, asesora solidaria de la Licenciatura en Educación Artística de la OPAP, sede Coatepec, y en este tutorial les voy a enseñar unas técnicas para poder experimentar con gises pasteles o carboncillo. Estos son los materiales que utilizaremos gises de colores o pasteles de diferentes colores, un papel que puede ser blanco pero lo importante es que sea texturizado, pinceles que tengan el pelo o las cerdas duras y carbón o lápiz carbón. Bueno, los primeros ejercicios que podemos realizar son tomar un color que, bueno, en este caso tomaré un naranja ya que el color de mi papel es mucho más oscuro. Puedo hacer líneas o puedo tomar mi pastel acostado para realizar una textura diferente. Como pueden ver, el papel hace que la textura sea más notable. En este caso es mejor tomar un papel texturizado para que el polvo se fije mejor en el papel. Algunos usan selladores especiales o spray de cabello pero le quitan la intensidad del color. También podemos experimentar combinando algunos colores para mezclarlos. Pueden utilizar su dedo para mezclar el polvo o pueden utilizar un esfumino o también se puede utilizar los pinceles de cerda mucho más gruesa. En el caso del carboncillo es lo mismo. Tomamos el carboncillo y igual podemos tomar un pincel para poder distribuir el polvo o hacer técnicas diferentes. En este caso, bueno, yo solamente estoy haciendo unos ejercicios para que vean cómo se comporta el material en el papel y qué instrumentos pueden usar para difuminar esta técnica. Y bueno, como pueden ver, si yo paso un color encima, tengo algunas gradaciones y algunas transparencias de los colores que están abajo. Y bueno, esto es solamente una muestra para que vean cómo se comporta el pastel. Ya la creatividad depende de ustedes. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! Autónoma de Veracruz